Es un humor de verdades, ¿no? La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años No costará casi nada La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Y si se me permitiera Yo seguiré caminar Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a ratón La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La vejez Muy bien